En este vídeo te presentamos cuáles son los objetivos, contenidos y actividades iniciales relacionadas con la unidad 3, enseñar la competencia digital en el aula. Los objetivos de esta unidad consisten en intercambiar y analizar experiencias pedagógicas con TIC. Además, identificaremos y analizaremos buenas prácticas con TIC para el desarrollo de la competencia digital, identificando distintos niveles y áreas curriculares. Desarrollaremos una propuesta didáctica para la competencia digital. Veremos cuál es la figura del profesor para el desarrollo de la competencia digital en el aula. Estableceremos cuáles son las estrategias y las metodologías de enseñanza para trabajar la competencia digital. Identificaremos una serie de ideas clave para trabajar la competencia digital con nuestros alumnos. Y por último, te propondremos una actividad que te permitirá desarrollar una serie de propuestas con tus estudiantes. Para ello, te proponemos que busques una serie de actividades relacionadas con el desarrollo de la competencia digital en el aula y las compartas a través de tu blog o a través de redes sociales. Además, contarás en la plataforma con instrucciones específicas para desarrollar esta actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!